¿Piensas que tienes mala suerte porque te pasan cosas malas una y otra vez? ¡Sorpresa! La mala suerte no existe. Lo que llamamos mala suerte es, en realidad, la vida, el universo, o Dios, como prefieras llamarlo, poniéndote a prueba. Es como tropezar con la misma piedra. ¿Te has dado cuenta de que cuando sigues caminando por el mismo lugar y no te mueves, sigues tropezando una y otra vez? Es frustrante, lo sé, pero no es hasta que decides cambiar de camino, hasta que decides hacer algo diferente, que empiezas a ver un cambio. La clave aquí es cómo reaccionas, cómo piensas y cómo te sientes frente a esas situaciones. Todo está en la manera en que decides enfrentarlas. No es solo piensa positivo y mágicamente todo se arregla. No, eso sería demasiado fácil. Se trata de cambiar tu enfoque de una manera genuina, de verdad. Es decir, no solo por decirlo, sino porque lo siente. Porque claro, todo el mundo dice que hay que ser positivo. Pero a veces ser positivo por fuera, mientras por dentro sigues cargando con el mismo equipaje, no te lleva a ningún lado. Ahí es donde entra algo súper importante, y que mucha gente no menciona. Actuar genuinamente, ser auténtico, siendo verdaderamente tú. Hay cosas en nosotros que no queremos ver, que no aceptamos porque creemos que son malas, o porque no nos gustan. Pero eso, justamente, es lo que nos está deteniendo. El no aceptar esas partes de nosotros mismos, es lo que nos hace tropezar una y otra vez. Porque, al final del día, si no reconoces lo que está ahí, no puedes cambiarlo. Es como si te quedaras atorado en el mismo capítulo de un libro, leyendo las mismas líneas una y otra vez, esperando que cambie el final. Pero no va a cambiar hasta que pases la página. Y para pasar esa página, tienes que aceptar lo que está escrito en las anteriores. Es un proceso. Los viejos hábitos, no abren nuevas puertas. Y eso aplica a todo. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Para crecer, para evolucionar, tienes que estar dispuesto a superar esos hábitos. A dejar atrás lo que ya no te sirve. Y eso no significa que sea fácil. Para nada. Pero tampoco es imposible. De hecho, lo complicado no es que las cosas malas sigan sucediendo. Es que nos acostumbramos a ellas. Nos acostumbramos tanto al drama, al caos, a la frustración, que se vuelve parte de nuestra rutina. Y cuando algo bueno pasa, casi no lo creemos. Es como si estuviéramos esperando el siguiente golpe. ¿Te suena familiar? Lo que pasa es que nos aferramos a lo que ya conocemos, aunque eso nos esté lastimando. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos. Nos da miedo lo desconocido, aunque lo desconocido sea algo mejor. Así que, lo primero que tenemos que hacer es soltar. Soltar ese miedo. Soltar esos viejos hábitos. Soltar esas creencias limitantes, que nos mantienen en el mismo lugar. Cuando empiezas a actuar de una manera auténtica, genuinamente tú, las cosas empiezan a cambiar. Ya no es el universo me está castigando, sino esto es una lección y estoy listo para aprenderla. Y ahí es donde está la magia. Porque la vida te va a seguir poniendo pruebas, pero una vez que cambias tu perspectiva y empiezas a ver esas pruebas como oportunidades para mejorar, todo empieza a fluir de una manera diferente. Y claro, no todo va a ser color de rosa de un día para otro. Habrá días buenos y días malos, como todo en la vida, pero la diferencia está en cómo decides enfrentarlos. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te conviertes en el creador de tu propia realidad. Entonces cuando te vuelvas a topar con esa piedra, en lugar de tropezarte otra vez, piensa, ¿qué es lo que no he aprendido de esto? ¿Qué necesito cambiar en mí para que esto no siga ocurriendo? Y ahí está la clave. En reconocerlo, en aceptarlo y en actuar para que el patrón se rompa. Porque al final del día, lo que realmente importa, no es lo que te sucede, sino cómo decides reaccionar ante ello. Y esa reacción, esa elección, está completamente en tus manos. Así que, la próxima vez que sientas que tienes mala suerte, recuerda esto. No es mala suerte, es una lección que aún no has aprendido. Pero cuando la aprendas, cuando realmente cambies algo en ti, vas a ver cómo todo empieza a caer en su lugar. No te quedes atrapado en el mismo círculo. Haz algo diferente. Sé genuinamente tú. Acepta lo que eres. Y sobre todo, actúa con la intención de mejorar. Solo así abrirás nuevas puertas y dejarás de tropezar con las mismas piedras.